Música Lo que vemos en este bloque es uno de los temas más pedidos en la anuncia del complejo Esto se llama M.A. Mejores Amigos y lo canta BM Además mandamos un saludo a la gente de Electrocentro A la gente que siempre está como para cuando tu teléfono no anda, obviamente Un saludo para Raúl Coni Y bueno, tenemos mucho más de lo que se vivió en un 15 ahí Que hicimos con la gente de Genes y Producciones En las cabañas de Coleco en El Soberio Realmente la rompimos, impresionante fue la noche Te vamos a mostrar una pequeña parte Esta es la parte número 1 Después de ver un par de videoclips nuevos Pasamos la segunda parte Esto es OKTV ¡Gracias! 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 de esto estamos filmando para... OTP ¡Arriba! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Estamos en vivo en el estilo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡No se escucha! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, que la sabe! ¡Vamos! ¡Migranote! ¡Presión comienza! ¡Y seguimos! ¡Vamos! 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 La verdad es que no se piensa, nunca. El nuestro objetivo es llamar la atención. Guga hicieron de las ollas un temazo suena aquí en este bloque de OKTV. Me chamou de vida, agora me chama de moço. Me chamou de vida, agora me chamar de moço. Esqueça tudo bebê, gelada não bebê, é o DJ Guga, é o Rogerinho, Thiago Brava. Chegou na malícia mandando mensagem, me convidando pra fazer sacanagem. E o otário com o tesão gritando, de cinco minutos o meu cartão passando. E me chamou de vida o fim de semana todo. Me chamou de vida o fim de semana todo. Tava mó romance, me enganou de novo. Tava mó romance, me iludi de novo. Me chamou de vida, agora me chamar de moço. Me chamou de vida, agora me chamar de moço. Me iludi de novo. Me chamou de vida, agora me chamar de moço. No, tenemos mucha música para presentarte en esta edición, programa número 4, tenemos también lo que se vivió ahí en las cabañas de colegio, la última parte, y te prometo que en el fin de semana que viene el próximo programa, el programa número 5, te vamos a mostrar todo lo que se vivió en San Antonio, en el 15 de Guillermina, junto a MD Producciones. Tenemos más música de Bad Bunny haciendo junto a acordeones, me porto bien o me porto bonito, bueno, me porto bien, dice que el fin de semana, como dice Carlitos, que se porta bien en las noches del complejo OCDISCO. Seguimos aquí en OKTV. Mira este, mira Nene, así que ahora me da bien, que vamos a salir esta noche. Yeah, 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 ey. En la guagua se queda el olor de tu perfume, tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar, en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota. Friquito, una masa te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejo te asumir. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil he escuchado RBD. Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite. No teme límite. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' la escondite. No teme arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jankando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar pero no quiere na' fijo. Ey, pero en confiesa me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Ey, pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás. Que tú estás. Ey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito. Hasta aquí te mostramos todo lo que pasa en el complejo OK Disco. Además si querés publicitar aquí en OK TV. Acá abajo te dejamos el número de teléfono. Comunicate con la productora de las embajadas producciones. Y se va a hacer una visita a tu local. Y te vamos a mostrar las diferentes formas de poder vender más. También mostramos las diferentes noches de diferentes puntos de la provincia. Bueno, OK TV fue hasta aquí. Una horita con vos mostrándote la mejor música. Y la data de lo que pasa en el complejo más grande de la zona centro. Mi nombre es Sergio Barreto. Te espero en el programa número 5 la próxima semana. Hasta aquí, hasta aquí, OK TV. Los esperamos en un próximo encuentro. OK TV, un programa que te muestra la movida nocturna de San Vicente, la provincia de Misiones y el país. OK TV.